Estoy acompañada por nuestra compañera Cristina Cabral porque nos trae, como todas las semanas, la columna de Comunicación y Educación. Buenas noches, Cris. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Acá trayendo información. En este caso, tiene que ver con lo económico. Así que, bueno, pensar que hoy, por ejemplo, se conocieron nuevos números vinculados con la pobreza en nuestro país y el CELAC, que es el Centro Estratégico Latinoamericano en Geopolítica, además de los números que da el INDEC sobre la pobreza en nuestro país, le suma una franja que son las personas y las familias casi pobres. Porque es verdad que hay un número que establece la línea de pobreza. Pero, ¿qué pasa si con los grupos que casi están sobre eso? Es decir, que no es lo mismo si vos cobras 200.000 pesos que si cobras 200.100. Es casi lo mismo. Entonces, ellos evaluaron los números vinculados con la pobreza en nuestro país con esos casi pobres, ¿no? Las personas que apenas, casi, no llegan, digamos, pasan la línea de pobreza, pero están ahí. Es decir, también son pobres. 73,3% es ese número. Es decir, es terrible porque aumenta cada vez más la situación de pobreza en nuestro país. Y hoy quería contarles que en el fin de semana se hizo el encuentro de Economía Social y Solidaria en la Universidad Nacional de Río Negro, que también, como vimos en las imágenes recién, los docentes estamos de paro y la universidad está en una situación crítica, sigue estando en una situación crítica, a pesar de que se mejoraron las partidas para el funcionamiento básico, para poder pagar los impuestos. Bueno, eso parece que está casi solucionado, pero ¿qué pasa con todo el resto de las actividades que hace la universidad? Las becas para los estudiantes, la cuestión científica, el salario de los docentes y los no docentes. Bueno, toda esa otra parte de la universidad también existe y queríamos contar esto, que en ese marco la universidad no solo es docencia, que es lo más visible, sino también es generar estos espacios, como por ejemplo el Encuentro de Economía Social, que reunió a, yo creo, no me acuerdo el número, pero había 200 puestos de gente que comercializaba sus cosas. En general había desde cosas para comer, gastronomía, después había gente que hacía distintos tipos de productos, gente que vende miel, gente que es artesana, bueno, y un montón de gente que asistió a este encuentro. Es decir, la universidad que hoy está en un momento de lucha por la crisis, también es una respuesta a esta situación que estamos viviendo y la economía social y solidaria es una respuesta a un tipo de economía que hoy no está funcionando. A veces decimos que para hablar de economía hay que saber un montón, pero con un país que tiene 73,3% de pobres, hay una economía que no está funcionando, no está funcionando ahora y no estaba funcionando antes. Entonces es necesario pensar en otro tipo de economía, y una economía que piense en la naturaleza, una economía que piense en que lo importante no es la acumulación en unos pocos, sino la distribución entre muchas personas y que sea más igualitaria esta sociedad. Por ahí tenemos que ir, creo. Ese es el camino. Por eso, bueno, vamos a ver una síntesis de lo que fue la transmisión que hizo la misma universidad a partir de Round, que es un programa que se hace vía streaming, que lo hacen compañeros de la Universidad de Río Negro, y que salió en vivo desde el gimnasio que está atrás del campus de la Universidad de Río Negro. Compartimos esas imágenes. La transmisión de Round en un lugar distinto, otra experiencia. Saliendo del estudio, saliendo de la caja, viendo qué pasa afuera, ¿no? De la radio, de la magia de la radio. Así es. Hermoso, hermoso. La magia de la radio. Bueno, ¿cómo está Sebastián Aguirre? Bien, muy bien. Y la verdad que me lo habían contado, había estado en algunas ediciones anteriores, pero me parece que hoy hay una importante cantidad de personas que se han acercado a la feria y de vuelta a participar, a recorrer, a conocer. Así que muy contento por estar acá. Impresionante cómo ha crecido esta feria, cómo ha crecido esta feria. Por ahí me dicen que levantemos un cachito, ya vamos a estabilizar la nave, ya vamos a ir levantando, me pasan otro vectil. Contanos un poquito de tu emprendimiento. La idea era hacer un fernet artesanal de calidad con insumos solamente nacionales. Sin colorantes, sin conservantes. Hacer algo no sano, porque obviamente tiene alcohol, pero algo natural. ¿De qué está compuesto el fernet? Como para aquellas personas que no sepan cómo es la composición. El código alimentario lo cataloga como una bebida a base de hierbas, con alcohol y con azúcar. Yo le doy, por ejemplo, el color. Lo logro con caramelo líquido a base de azúcar mascavo. La idea es compartirlo con la ciudad de Viedma. Y de esa manera la universidad se relaciona con el medio y queremos que más feriantes vengan, que la comunidad de Viedma de Patagones nos vengan a visitar, que vengan a visitar a los feriantes, a comprar y de esta manera poder generar una comunidad más cercana a la universidad. Primero agradecer a ustedes que estén aquí hoy, un día sábado, y muchos otros integrantes de la comunidad universitaria que están trabajando, porque esto también creo que es bueno reconocer, que la universidad se pone al hombro todos los integrantes de la universidad y que un día sábado, más allá de los feriantes, más allá del público que viene, hay gente que está trabajando. Ustedes son uno de ellos, otros de la sede atlántica también, digamos un grupo grande de gente que termina esta feria, siguen trabajando. Así que la verdad que para nosotros también es un motivo de alegría, un motivo de festejo esto, porque en tiempos en donde mucho se discute y se debate el rol de la universidad y el rol de lo público, aquí tenemos una cantidad de trabajadores que están haciendo posible para que ayudara a muchos feriantes a que esto se pueda hacer y son trabajadores públicos. Bueno, escuchábamos ahí las voces de lo que sucedió este sábado en el gimnasio de la Universidad de Río Negro y decir que todos los meses se está haciendo este encuentro de economía social, que no solamente es la feria, porque también hay capacitaciones para emprendedores, hay charlas. Además, aquí hicimos este año, o el año pasado, presentamos una campaña también, Rocío, que está aquí con nosotros en el estudio, hicimos también parte de esa campaña, que se llama Andares y que la estamos compartiendo en la programación de NTV, donde vemos a distintos jóvenes de nuestra zona, de Viedma, de Patagones, que trabajan dentro del campo de la economía social y solidaria para hacer visible esto, este otro tipo de economía que está y estuvo siempre entre nosotros, especialmente en las situaciones de crisis, porque le da respuesta a un montón de gente para poder comer, para poder vivir, para hacerse un mango más. Así que, bueno, es bienvenido a estas actividades que se hacen en el marco de la Universidad Pública. Y para tejer esa trama, recién me entrevistaban las imágenes, me acordaba, ¿no? ¿Qué camino recorrido también el que tiene este proyecto? Me acordaba por allí, por el 2018, 2019, en el patio salesiano, cómo fue permaneciendo en el tiempo y sumándose la cantidad de gente que se puede ver en las imágenes. Sí, ha crecido un montón. Recordemos que esto comenzó en 2015 desde una materia que hacemos en la Universidad de Río Negro, que se llama Taller de Planificación en el Sistema Productivo, y pensamos en aportar desde lo comunicacional, como un encuentro concreto, una feria, y además todo lo que implica esa feria, las charlas, las capacitaciones, a la economía social, desde comunicación. Y ahora ya es la sede atlántica que la organiza, y no solamente una vez por año, como la hacíamos antes de la materia, sino todos los meses. Bueno, muchísimas gracias, Cris, hermoso lo que nos has traído hoy. Y bueno, atentos porque el mes que viene seguramente se viene una nueva edición. Así que muchas gracias, Cris. Nos vamos a compartir un corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo.